Le esta haciendo ahora una canal para que venga a robarle Para que se deslice para que vea ahí Dale, róbate lo que tu quieras aquí No, a bueno, a bueno, esta quedando bueno, Duque no le haga caso Que esta bueno aquí Duque, 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 la puerta, Duque Mijo, hay que... mira, aquí hay gente para acá, la estrategia La puerta esa, por ahí no se puede entrar Tenemos que salir por esta aquí, mira Duque, tu te das cuenta que tu hiciste un garaje aquí por gusto entonces, no? Ya tu vayame Como vas a sacar el carro de aquí? Coño! Es verdadero comer mierda Si men, yo le puse el gate y todo ahí perfecto al garaje Ya no podemos sacar el carro Duque, Duque, que cojones estas haciendo men? Es que men, primero el pone el fence de mierda Espérate ahí Ahora andamos ya regalando edificios ahí Ya me da miedo ya lo que estas haciendo No, le esta haciendo ahora una canala para que venga a robarle Para que se deslice para que venga ahí Dale, robarte lo que tu quieras aquí No podemos poner el carro en un elevador? Oso, le vas a hacer una canala a esto para que suba por arriba del techo No, no, no esta mal la idea No, pero no se puede, no se puede, no puedo subir mas esta mierda No, pero si haces uno que este cerquita puedes hacerle una rampa al carro para que salte de uno para otro No, no esta mal la idea El carro Si el carro mete por aquí yo debe ser que ahí ya me retiro ya men Yo debería ir a ver El que entre por aquí ya esta mas confundido You're fucking with me You are fucking with me You are fucking with me Bro ¿Tú crees que el carro suba a este? Hey men Hey men Y después te tiras el carro aquí para abajo Se czego sufrió de mi bien Oye Hay que chiquit molla�� Cómo coño Me Ya la jебga es increíble Bro Yo fiz por 30 minutos Y mira esta mierda que se aprende Hay pegado cras Ya 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 Bidezo Bro, tu no sabes que coño han hecho esta gente? Estoy llorando y te Que menăn Flight Como te dejen derrante de sus tú j kalis eigenlijk No, Brian, a ti se te contagió, yo no sé, a ver, yo no sé, desde el desayuno, Brian, yo te estoy diciendo hoy que tú te vas a ir. Brian, pero cierra por atrás entonces, por lo menos, ¿no? Brian, la única salida de la cosa de piedra esta es escalando toda esta mierda. Ay, Dios mío, entonces tú tienes que ver toda esta mierda, maldita. Bro, salir de la base es más difícil que en el servidor pasado subir la loma. Ay, Dios mío. Ahora cuando, no, no, cuando nos estén cajando atrás, que con algo, oye, oye, rápido, sale a ayudarme, voy para allá, espérate. Se pone a chalar una pared, aparcord, algo, nada, porque no tienes salida. Yo solo te digo, men, que la base esta, la base esta va a durar, vamos a decir, como a las 5 de la mañana para nosotros, a las 11 de la mañana ya. Pero, ah, pero, ¿cuál es el sentido de cerrarla por el otro lado? Ah, porque te ha cerrado todo esto aquí, ¿qué es esto? Quieren hacer una de cemento atrás de una de madera. No sé quién cojones, ¿y cómo salimos? No, salimos, tienes que subir la rampa. No, venga acá, no te pierdas la loma. Pero tú estás haciéndole una escalera. No, espérate, no te pierdas esto. Le estás haciendo una escalera al enemigo, para que no tenga que... No, no, mío, no. La segunda, la segunda ya no la tienen que romper, porque pueden subir la escalera. No, mío, no. No, mío, mío, mío. Esto era un garaje, había el coche y todo, esta gente lo cerraron todo y de repente dicen, oye, cerramos el garaje. Mío, rompa aquí. Brian, estás construyendo un castillo. Van a sacar el carro por la rampa arriba. Brian, estás construyendo un castillo y le estás dando la llave al enemigo. No hace sentido. Se pueden ir de la puerta aquí, no tienen forma de brincar para acá. Esa puerta, todo esto, y le... Bro, Brian, Brian, por favor. Salta una cosa de madera, es súper fácil. Brian, ¿cuál es el sentido de tener una pared que requiere 50 cohetes? Y después tener una puerta aquí, que lo que requiere es una escupilla. Literal. No hace sentido, Brian. That is true. Aquí arriba vas a tener que meter cuatro puertas más. Mira la base de lo que... No obstante a eso, por esta puerta, no sé si el carro vaya a caber. No, 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 no te vamos a culpar a mí, que te vas a liberar, man. Sí, claro. Esto, esto, yo no sé. Míster, bueno, esto continúa. Esto no se acaba aquí. Por lo bueno, cuando la gente entra, se perderá. Oye, vamos a probar el carro a ver si corre, chico. Vamos a llegar a mí. Pero, ¿cuál es la diferencia de la escalera? Si ponen una escalera aquí, ¿sabes? Espérense, señores. No, ni tan siquiera una escalera. No, en el techo vas a tener que poner pincho. Oíste, Brian, en el techo este vas a tener que poner pincho. Míster, ¿qué tú crees de chance de survival, Víctor? Vale.